Nos hicimos un tiempito para acompañar hoy porque hace 10 años, junto con el pájaro, que era intendente, hicimos toda una movida para poder traer los restos de Timoteo a Paricio para Floría, que era el lugar donde tenía que estar. Y bueno, hoy hace ya, vamos a cumplir 11 años en diciembre, y bueno, entendimos que estaba bien hacer hoy 140 años de su desaparición física y bueno, acompañar a la Nobel Comisión Departamental que se formó el día sábado pasado. Y bueno, vinimos a acompañar y a estar y a hacer un poquito de historia, sobre todo a aquellos que son jóvenes y que a veces no entienden el porqué de determinados puntos de defensa que tenga el Partido Nacional.